Por su alto potencial nutricional y resistencia al cambio climático, el marango es uno de los cultivos con mayor auge en el corredor seco de Nicaragua. Según estadísticas del INTA, 30.000 productores siembran la planta. Es un cultivo muy bien adaptado, porque no le gustan mucho las zonas húmedas. Por eso es que no es en todas partes. Ellos se pegan, pero no le dan como le da aquí en la parte seca. Porque son de zonas secas completamente. Tiene un potencial para diversificar producción, productos medicinales, productos cosméticos, productos para la alimentación animal, para ser concentrados. Y está habiendo aquí un documento que ya están trabajando también productos insecticidas que están sacando también. Así es que aquí tenemos una opción para estas familias del corredor seco, en donde pueden sacar buenos ingresos. El marango puede ser aprovechado para la elaboración de alimentos, vinos, comida para el ganado, peces y aves. Como es un producto nuevo, el paladar no está acostumbrado. Entonces nosotros encontramos diferentes fórmulas. Una de las fórmulas es hacer una barra nutritiva, hecha con ajonjolí, miel de abeja y marango. Y eso nos permitió que fuera más fácil para consumir por los niños, por los adultos, por prácticamente todo. En el Certamen Nacional de Marango podrán competir agricultores y emprendedores que dan valor agregado a la especie, aportando así al desarrollo de la economía creativa en Nicaragua. Pablo López, TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!